Es hora de recordar y viajar al pasado para conocer la historia de uno de los mejores triplistas de todos los tiempos. Vive el camino de Kyle Korver, su intensidad, su épica, sus comienzos y huella en la NBA. Señoras y señores, el momento ha llegado. Y como en cada historia, viajemos al pasado. Y comenzaremos en Paramount, California. Han pasado muchos años desde que un niño decidió creer en su estrella. El recorrido que les llevó a mudarse a Iowa, el comenzar algo grande en el Instituto de Pella. Es aquí donde la familia de Kevin Korver, pastor de la iglesia, crearía un núcleo sólido con su mujer de cuatro hijos. El mayor de todos, Kyle Korver. Todos ellos con sangre deportista, pero a nuestro protagonista, el deseo y ese sueño le caló demasiado hondo. Todavía rememora aquello que le hizo disfrutar de este juego. Antes de sus años de high school, cuando veía por la tela a los ángeles leicas del Showtime, Magic Johnson Karim Abdul-Jabbar. Aquellos leicas le inculcaron el amor por el baloncesto, tanto que se dedicó a ello por entero. En la universidad, Korver terminó su carrera en Creighton como el cuarto máximo anotador de todos los tiempos. El primero en triples, un consensuado all-american. Premio al mejor jugador del año de la Conferencia del Valle de Missouri. Un escolta con una precisión imparable. Cuatro años para decidir ser elegido en el draft de la NBA. Pero los caminos hasta llegar al éxito tienen a veces baches que hay que saber superar. Como lo que ocurrió a continuación. Bienvenidos al draft de 2003, uno de los mejores de todos los tiempos. Kyle Korver se presentaría en una camada listo para saltar la NBA. Sabía que no estaría entre los primeros puestos, pero su sueño iba más allá. Es irónico, porque después de muchos años, este francotirador podría decir con orgullo que estuvo al lado de LeBron James, Carmelo Anthony o Dwayne Wade. Sin embargo, no todo fueron flores y risas para Korver. En aquel draft fue elegido en la posición número 51 de la segunda ronda por los New Year's Nets. Aquellos no estaban interesados. Y la franquicia vendería sus derechos a los Philadelphia 76ers por 125.000 dólares, que cubrieron los gastos de la liga de verano de los Nets. Y también, lo que supondría uno de los mayores gritos de guerra para Korver para el resto de su carrera, cuando compraron una fotocopiadora. El cambio por una fotocopiadora. Korver buscaría su momento. Como novato en Philadelphia, promediaría 4,5 puntos, 1,5 rebotes en 74 partidos desde el banquillo. Pero con el paso de las temporadas, su talento como triplista explotó. Le dieron la oportunidad. En su segunda campaña ya registraba más de 11 puntos por encuentro. En el concurso de triples del All-Star, llegó el momento de mostrar al mundo su destreza como tirador. No resultó campeón, pero ya hace casi 20 años de este momento. Que se convirtió en viral, con el increíble apoyo de su compañero de equipo, Allen Iverson. Manteniendo un torneo igualado hasta el final. Y de gran tensión. Puro espectáculo. Junto con Iguadala, se convirtió en un fiel escudero de The Unser. Firmando en 2005 un contrato de 25 millones de dólares por 6 años. Dando rienda suelta a un posible gran futuro en los Sixers. En 2007 promedió 14,4 puntos. El máximo de su carrera. Liderando la NBA en porcentaje de tiros libres. Y ocupando el número lugar en tiros de 3 puntos. Pero se inició un periodo de reconstrucción. Y Kyle Korver fue traspasado en diciembre a Utah Jazz. Donde tuvo que volver a ganarse la confianza de una nueva franquicia. Una nueva forma de la técnica con Jerry Sloan al frente. Fue el resurgir de Utah Jazz. A pesar de hacer buenos promedios. Sobre todo fue un jugador de banquillo. Aún así. En 2010 consiguió un nuevo récord de porcentajes de triples acertados. En una sola temporada. Superando el récord que estableció Steve Kerr en el 95. Durante las 3 campañas en las que estuvo con Utah Jazz. Participaría las 3 veces en playoffs. Pero también fue una época marcada por lesiones. El espolón óseo en la rodilla izquierda. El hombro. Que lo perjudicarían seriamente para apoyar al equipo como el quisiera. Después de sus inconvenientes. Ficharía por los Chicago Bulls. Una nueva oportunidad. Por tercera vez en su carrera. Korver aparecería en los 82 partidos de la temporada regular. Todos desde el banquillo. Y con serios problemas para entender el juego de Tom Thibodeau. A pesar de ello promediría 8,3 puntos. 1,8 rebotes y 1,5 asistencias en 20 minutos. Fue la época dorada de Derrick Rose. Llegando los Chicago Bulls a unas finales de conferencia. Su porcentaje de triples era abrumador. Llegando a salir en los momentos clave para aportar al equipo. Sin embargo la oportunidad para ser titular indiscutible jamás llegó. Dos campañas dejando un buen sabor en Chicago. Sin embargo y casi 10 años de entrar en la NBA. Su momento decisivo llegaría cuando fue tras pasado el 16 de julio de 2022. Atlanta Hawks. En aquella campaña terminó segundo en la NBA en porcentaje de 3 puntos. Y cuarto en triples anotados. Hizo al menos un triple en sus 73 juegos de la temporada. La racha más larga hasta ese momento. Obtuvo su renovación. Y Atlanta se convirtió en un equipo aspirante al anillo. Con una plantilla bien pertrechada. Donde por supuesto ahora Kyle Colbert formaba parte sin dudarlo. Un total de 5 años en los Hawks. Posicionándose como uno de los mejores tripistas de todos los tiempos. Un escolta veterano que hacía alarde de su visión de francotirador. En 2015 le fue otorgado el premio al jugador con mayor deportividad. Participando siempre en ayudas sociales. Algo por lo que siempre se le ha considerado un gran tipo. Tras sus proezas la NBA se disponía a grabarle en varios reportajes para explicar su técnica de tiro. Algo que ha ido perfeccionando con los años. Cuatro participaciones en playoffs con Atlanta Hawks. Quedándose a las puertas de llegar a unas finales de la NBA en 2015. Ganando premios y honores ese mismo año. Como el de ser también nombrado para el All-Star Game. Siempre sin dejar de cuidar sus tareas con la sociedad. Y de su familia. Kyle Corber se posicionó en el noveno lugar de los máximos tripistas de la historia. Superando a Rashard Lewis. Dejando en esa franquicia un gran legado. Tiros decisivos que nos hacían levantar de los asientos. Sin embargo otro proyecto estaba en marcha. Y también uno de los azotes más duros de su vida. Sucedió en su estancia en Cleveland Cavaliers cuando fue traspasado. Su juego comenzaba a disminuir desde el banquillo de nuevo. Pero ocurrió algo realmente horrible en su familia. Donde a él le tocó en lo psicológico. Y es que en marzo de 2018. Corber se ausentaría del equipo. Tras la muerte de su hermano Kirk. Quien falleció antes de recibir un trasplante de hígado. También después de sufrir una enfermedad desconocida. Que causaría un fallo orgánico múltiple. Los cuatro siempre habían estado unidos. En lo bueno y en lo malo. Pero la enfermedad. Finalmente. Ganó la batalla. El perder a un hermano. La lucha interior que poseía cada miembro de la familia. Incluido Kyle. Dos años antes había nacido el segundo hijo de nuestro protagonista. Sabiendo que jamás conocería a su tío. Cayó en depresión. Para la familia Corber. La familia siempre ha sido lo primero. Fue un momento muy duro. Pero también tenía una gran responsabilidad. Y haría que su hermano estuviese orgulloso de él. Fue la época dorada de Cleveland Cavaliers. La gran lucha contra Golden State Warriors. Y aún con lesiones. Se convirtió en el séptimo jugador en la historia del NBA en hacer 2000 triples en su carrera. Y el séptimo en el máximo triplista de todos los tiempos. Puedes sentirse orgulloso de haber conseguido estar en dos finales consecutivas. Y aunque jamás consiguió el anillo. Dejó un buen sabor de boca en Cleveland Cavaliers. Llegando a obtener hasta el momento 11.000 puntos en su carrera. Era el momento de regresar. Participó una temporada de vuelta con los Utah Jazz. Realmente se sintió querido por la afición. Esa nostalgia. Y por supuesto el gran premio. Superar a Jason Terry para pasar al cuarto lugar en la lista de máximo triplista de todos los tiempos. Sin embargo después de estar varios meses. Empezó a ser carne de cañón de transferencia en varios equipos. Memphis Gisleys. Phoenix Suns. Todos renunciaron. Por tema de negocios. De estrategia para sus plantillas. Kyle Corber. Comenzaba ya a tener esa sensación de la retirada. Sin embargo Milwaukee Bucks le ofreció un contrato. 67 partidos jugados con 6,7 puntos de promedio. Para la temporada 2021. Decidió pasar más tiempo con su familia. Su carrera como jugadora había acabado. Se graduaría en sus estudios pendientes de la universidad. Y decidió tomar un nuevo rumbo. El estar ahora con sus hijos y mujer el máximo tiempo posible. El seguir en la mejor liga de baloncesto del mundo desde los despachos y banquillos. Primero como desarrollo de jugadores en Brooklyn Nets. Y más tarde. Director general adjunto en Atlanta Hawks. Una vida plena. Llena de baloncesto. De haber sido uno de los mejores tripistas de todos los tiempos. De ayudar a los demás. De servir de inspiración. Esto. Ha sido un mini documental de la magia del básquet. Para contar historias que jamás deben ser olvidadas. De jugadores que formaron parte de nuestro tiempo. Kyle Corber. La muestra del talento y el trabajo combinados. Pura inspiración. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Toda sucia. Cada mi vigilant es una nueva. Seguire en Place. Olcemos Queens. distortion. 乾�os. ¡Gracias!